Mi nombre es Sofía Andreoli y este es mi canal, Acuarelas Andreoli. Quédate viendo este video porque vamos a introducirnos en el mundo de los insectos. Hoy, mariposa bandera argentina, así que si estamos listos, comencemos. Como siempre, vamos a utilizar papel de 300 gramos o más. Acuarelas, para este ejercicio, mezcle un poco de azul ultramar con acuarela blanca y también vamos a utilizar color sepia con un poco de siena tostada. Pinceles, un número 10 para grandes aguadas, un número 8, 5 y el más fino que puedan conseguir. Importante, agua limpia y secador de pelo o pistola de calor. Comenzamos con la técnica de húmedo sobre húmedo. En este tutorial vamos a pintar una de las alas para que no se haga tan largo el video. Además, recuerden que pueden encontrar el dibujo base y los colores en el link que aparece en la descripción. Comenzamos humedeciendo bien el papel sin dejar ninguna parte seca. Una vez que cubrimos todo, ahora con la mezcla de azul ultramar y blanco, vamos a empezar a agregar pigmento bien clarito como les voy mostrando acá. Seguimos agregando color para cubrir toda la superficie. Y una vez que finalizamos con un pincel más fino, con el mismo pigmento que veníamos utilizando, pero ahora más intenso, vamos a agregar color en los bordes y en la zona donde se superponen las alas. Si sienten que les quedó muy marcado, que les haya quedado la pincelada muy dura, pueden difuminar. Ahora con el pincel más fino que tengan, vamos a trabajar la zona de los bordes. Vamos a incorporar pequeños detalles en esta zona, en color sepia, como les voy mostrando acá. La idea, como siempre les repito, es que comiencen de a poco a agregar color. Así es más fácil tener el control de la pintura y durante el proceso vamos a ir intensificándolo. Ahora vamos a continuar por esta zona de la misma manera que el paso anterior. Sobre este borde repetimos el mismo paso. Una vez que esté listo, pasamos a secar. Una vez que finalizamos, vamos a continuar por este lateral. Esta mariposa tiene la particularidad de tener una línea muy marcada en esta zona, así que con un pincel más grande, pasamos a humedecer bien y con cuidado de no levantar el pigmento. Más que nada porque queremos empezar muy sutil a marcar esa línea para ir intensificándola más adelante. Con el pigmento sepia que veníamos utilizando, vamos a ir agregando color de a poco. Lo ideal es que el color se vaya incorporando con la humedad del papel y no nos quede una mancha muy dura. Así que, como les decía, vamos a ir agregando de a poco. Si lo sienten necesario, pueden difuminar. Ahora vamos a continuar agregando unos lunares en esta zona. En mi caso, el papel ya se encuentra seco, pero recuerden agregar de a poco si aún se encuentra húmedo. Así nos les queda una mancha muy grande. Una vez listo, pasamos a agregar otro detalle significativo en esta parte del ala. Sería como una ondita estirada que va en la parte superior. Este es un comentario mío particular, pero si alguien del otro lado sabe cómo se llaman esas manchas, estas onditas, estos lunares, que yo lo estoy diciendo de manera incorrecta, y me quiere ayudar, se lo voy a agradecer un montón. Ahora sí, vamos a continuar agregando lunares por esta zona. Y una vez que finalizamos, vamos a pasar a secar. Ahora con el pincel más grande que tengamos, vamos a humedecer toda la parte superior del ala con mucho cuidado de no levantar el pigmento. Una vez que humedecemos todo, vamos a cambiar a un pincel más delgado y volvemos a nuestra mezcla de azul y blanco para intensificar el color en la zona donde se superponen las alas. Quizás lo repito muchas veces, pero obviamente que si lo ven muy intenso o les quedó muy marcado, lo difuminan. Antes de que se seque, vamos a aprovechar la humedad del papel y con pequeños toquecitos vamos a intensificar el color en los lunares. La idea es aprovechar la humedad del papel y que estos lunares queden mucho más naturales. Vamos a ir corrigiendo o agregando más pigmento en todas las zonas que ustedes lo sientan necesario, pero siempre con el pincel más fino para que podamos tener más control de la pintura y además lograr gestos mucho más delicados. Ahora sí, vamos a prestar mucha atención porque necesitamos pintar unos pequeños detalles superpuestos en esta zona. Así que mientras más seco se encuentre el papel, mejor. Con el pigmento sepia que veníamos utilizando bien bien clarito vamos a ir agregando unos piquitos en este lateral. Vamos a completarlo todo hasta abajo como les voy mostrando acá. Lo importante es que el color esté muy clarito ya que esto nos va a dar un resultado mucho más natural. ¡Gracias! ¡Gracias! Repetimos el proceso y muy de a poco vamos a ir incorporando color pero siempre con el pigmento muy liviano. En mi caso voy a intensificar esta zona con el pigmento bien puro para darle fuerza y acá lo mismo, si está seco vamos a agregar otra de las curvitas en los laterales pero más chiquitas. Agregamos otro lunar por acá y una vez que esté listo pasamos a secar. Una vez que terminamos, vamos a continuar por el ala inferior. En el dibujo base aparecen todas las venitas dibujadas en detalle como para que se guíen a la hora de pintar. Como siempre vamos a humedecer bien pero teniendo cuidado de no levantar el pigmento que agregamos anteriormente. Ahora vamos a cambiar a un pincel más fino aprovechando la humedad, al igual que antes vamos a ir agregando con pequeños toquecitos esas manchas que tenemos en esta zona. A continuación, mientras dejamos que se seque con un pincel más fino vamos a volver a pintar los mismos piquitos que hicimos anteriormente en el ala superior pero ahora un poco más intensos. Una vez que lo tenemos así vamos a pasar a difuminar bien como les voy mostrando acá. Y una vez que terminamos pasamos a secar. Una vez que esté seco nuevamente con nuestro pincel número 10 vamos a humedecer bien nuestras alas. Como hicimos anteriormente con el pincel más finito que tengamos vamos a intensificar nuestros lunares agregando pigmento bien puro. Acá voy a hacer zoom para mostrarles el detalle que voy a ir agregando por encima de estos lunares ya que desde lejos no se percibe. Una vez que completamos todo nuevamente secamos para este paso vamos a necesitar nuevamente nuestro pincel el más fino que tengamos. Mucho pulso y sin miedo vamos a pintar rápidamente las venitas de nuestras alas. Acá les muestro que para mí es mucho más fácil pintar apoyando mi dedo meñique y así poder tener más control. Recuerden que en el link que aparece en la descripción van a poder encontrar el dibujo base bien detallado. Lo ideal es pintarlo rápidamente para que nos queden líneas delgadas y bien definidas. Si les queda cómodo pueden ir rotando la hoja. Y una vez que terminamos y nos guste como queda pasamos a secar. Una vez que terminamos vamos a humedecer nuevamente nuestras alas ya que vamos a darle profundidad y volumen en la zona donde dibujamos las venitas. Como hicimos con los piquitos anteriormente vamos a ir agregando pigmento bien claro y vamos a repasar cada uno de ellos suavemente. Recuerden que si les queda muy marcado pueden difuminar. Acá voy a terminar de improlijar algunos detalles una vez que ya nos guste como quedó vamos a pasar a secar esto es a gusto de cada uno pero si tienen pigmento blanco vamos a ir agregando algunos detalles que para próximos ejemplos si quisieran también pueden utilizar líquido enmascarador por encima de cada uno de los lunares vamos a ir agregando pequeños detalles en color blanco ¡Gracias! 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 por último vamos a continuar por el cuerpo de nuestra mariposa. Acá vamos a utilizar la técnica de húmedo sobre húmedo y una vez que tenemos todo cubierto, de a poco vamos a ir agregando pigmento sepia para ir dándole textura y color. Como siempre, de a poco vamos a ir agregando color. Con el mismo pincel que venimos utilizando vamos a pintar nuestras antenas bien finitas. Retocamos todo lo que sea necesario y pasamos a secar. Esta parte ya estaría finalizada, solo nos quedaría replicar los pasos anteriores, pero siempre que veo mariposas pintadas con acuarelas no pueden faltar los detalles en acuarelas metalizadas. Así que acá siéntanse libres de ir agregando detalles muy delicados en lo que queda del dibujo. Y acá les muestro de cerca como me quedó. Espero que les haya gustado este tutorial, que lo hayan disfrutado tanto como yo, y si es así, los espero todas las semanas con nuevos videos. Además, los invito a que se suscriban, que le den like, que comenten y que compartan, que esto me ayuda un montón. Nos vemos la próxima.